¡Gracias! De orgullo para mis compañeros Hay muchos jóvenes Que van a encaminar Un futuro muy importante Si Dios quiere en Argentino Junior Vamos a intentar acompañarlo Y me deja muy tranquilo el esfuerzo Y el desarrollo que hoy hicimos en el partido Creo que por muchísimos momentos Hemos controlado el juego Más allá de tener un poquito más de posesión Me parece que no hubo peligrosidad Igualmente Repito, habrá que barajar y dar de nuevo Buscar la primera fecha que se juega con River Tenemos otro torneo que es la Copa Argentina Seguimos de pie Y todo sirve de aprendizaje Déjame con esto y retirarme Agradecer a todas las personas que han venido Que han hecho el esfuerzo importantísimo Con la economía que tenemos en Argentina Y con lo que conlleva y cuesta Haberse trasladado hasta acá Con todo el maltrato que lamentablemente sufrimos Cuando nos toca ir a otro país Entre ellos estaban mi mamá y mi hermana Y en un momento he visto el tumulto que ha pasado No sé qué ha pasado Pero debería dejar de pasar eso sobre todo Porque sé que hay un poco de folclore Hay un poco de riña siempre O de clásico entre argentinos, brasileños y demás Pero no suman nada Y la verdad me entristece eso Pero me pone por otro lado muy contento Y vuelvo a agradecer por el esfuerzo que han hecho los hinchas Y han venido acá y la familia también Lucas, una última reflexión Simplemente no solo compartir tu orgullo Sino también nosotros como medios partidarios Queremos también dar ese mensaje Porque somos la voz del hincha a través nuestro Queremos darle nuestras felicitaciones Nuestro agradecimiento El mayor de nuestros orgullo Porque lo que han dejado en estos partidos Que fueron realmente batallas Nunca se va a olvidar Este plantel va a quedar presente En la historia de Argentinos Juniors Y estamos totalmente seguros Que las alegrías Van a ser muchas más Que las tristezas Esta es la reflexión del hincha de Argentinos Juniors A través de Pasión Paternal Y Argentinos Pasión Que también hicimos el esfuerzo Para venir esta noche Muchas gracias Estoy realmente contento Y emocionado De haber Sentir Haberlos hecho Sentir representados Y repito Hay una camada de jugadores muy importante Sobre todo jóvenes Que le van a dar alegría al club Y vamos a ir en busca de ellos Este semestre Gracias Se me hizo un hematoma En el gemelo No sé en qué jugada Y bueno No sé qué me pasó Ahora después Voy a ver qué es Gracias Gracias